¿Qué es lo que se pone en debate en estas elecciones legislativas? Bueno, el principal motivo que debería estar en debate es el cambio de las legislaturas, aunque eso no aparezca o se secundarice con la impronta de que hay que parar el ajuste, hay que castigar al gobierno, tanto de Vidal en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional Macri, o hay que darle continuidad al gobierno. Y lo que en realidad ocurre es que además del ajuste sin anestesia que hace el gobierno desde que asumió, y que hay que pararlo como se enfrenta todos los días en resistencia, lo que habría que cambiar son la relación de fuerza de las legislaturas, donde también hay ajustadores. En el caso de la provincia de Buenos Aires, para poner un ejemplo, el presupuesto que se lleva adelante cuenta con el aval de los bloques que dicen que se enfrenta, tanto del Frente para la Victoria como de la renovación, como la del GEN, etc. Entonces, los ajustadores también están en la legislatura y ahí habría que cambiar. Eso sería lo principal, pero se lleva adelante una cuestión de, bueno, es contra o a favor del gobierno. Por eso para nosotros es muy importante saber que como mínimo el 65% va a votar contra la política de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Ese 65% además tiene otro voto o vota contra Vidal y le da lo mismo que sean los ajustadores que votaron sus leyes o los que con hipocresía y corrupción fueron los que nos exigían el posibilismo porque no se podía hacer otra cosa o fueron parte de distintas prácticas que no profundizaron la participación de los ciudadanos o se vota por los sueños, que sería lo que nosotros estamos impulsando, de generar una alternativa diferente a esto que nos plantean como lo único posible. Sobre eso te quería preguntar, porque hay, si bien desde Cambiemos o del Kinerismo hay una estrategia de intentar polarizar, digamos, la elección y la discusión política, hay por lo menos en las encuestas un indicador de que el 40% de la población no va a elegir a ninguna de las dos opciones, que es un porcentaje similar al de las PASO de 2015. Ese porcentaje de la sociedad, ¿qué busca? Bueno, primero yo creo que la mayoría de la sociedad, la mayoría de nuestro pueblo, no llega a fin de mes. O sea que la preocupación es esa, cómo resuelve sus problemas individuales, cómo genera un proyecto que le signifique obtener felicidad o futuro. Eso no lo tiene la mayoría. Entonces, la primera actitud es de rechazo. Es más, yo creo que hay muchos de ese 40% que no creen mucho en que la votación le va a determinar su vida, que va a cambiar. O sea, la política ha perdido una expectativa de parte de la mayoría de la población. Yo me encuentro haciendo campaña ahora y te diría que cuando digo, bueno, la mayoría no cree y los tenemos que ir a convencer de recuperar la política como un elemento de transformación, los gestos de los que escuchan, que son militantes, porque todos reconocen que es así. Entonces, me parece que esa parte todavía está discutiendo si vale la pena o no participar. Y ese es el desafío nuestro. El desafío nuestro es abrir una brecha frente a la desesperanza y a la desilusión y construir una alternativa diferente, que es recuperar la herramienta de la política en el buen sentido. Por eso, para mí es un orgullo que el Frente Socialista y Popular no solo se venga consolidando el Frente Popular anterior, con el PTP, el Partido del Trabajo y el Pueblo donde está el derete, Claudio Yorno, Siria Bafisi de Emancipación Sur o nosotros, Comunidad Popular, sino que se haya conformado con el Partido Socialista este Frente Socialista y Popular. Es más, 1.794 candidatas y candidatos, 894 son mujeres y 556 son jóvenes. Lo que demuestra que ponen su prestigio, su representación, algunos son sindicalistas, otros estudiantes, otros artistas, referentes a los movimientos sociales. O sea, hay una vastedad de la representación que está buscando darle una vuelta de tuerca y hacer que realmente empiece a aparecer una alternativa política que nos ponga en un nivel de esperanza diferente. Así como en los 90 la CTA fue el instrumento que le dio respuesta organizada al ajuste y al modelo menemista, ¿por dónde pasa hoy, crees vos, ese instrumento del pueblo en relación a este modelo que encara el macrismo? La CTA no fue solamente o el único instrumento de resistencia a los 90. De hecho, el resultado final demuestra que hubo otros elementos y hubo otras expectativas, desde el fracaso de alternativas electorales que le ganaron al menemismo y después buscaron a Cavallo para resolver los problemas. Desde eso hasta alternativas que llevaron al MTA a reconducir la CGT en su momento. La CTA sí fue no sólo un reducto de los que creíamos que se podía enfrentar el neoliberalismo, sino de los que creíamos en una nueva sociedad. Y empezamos a construir una alternativa que levantó las banderas de libertad y democracia sindical que hoy siguen vigentes más que nunca y que son banderas que posibilitaron hablar de una sola clase de trabajadores. No importaba si estaban en los sectores beneficiados de la economía o sector industrial o tenían permanencia en el trabajo, sino que la fábrica también estaba en el barrio. O sea, ese cambio cualitativo significó quizás nuestro mayor aporte. Y si no, confluimos con muchos hasta que explosionó el 2001 acá en Argentina y en Latinoamérica como para abrir una instancia diferente. Creo que a partir de ahí cambió la etapa. Ya no es estamos en contra de esto solamente. En los 90 había mucha gente en nuestro país que creía, como en el mundo, que íbamos al primer mundo, que había consenso con esas políticas neoliberales. Hoy no hay. Hoy se soportan. Hoy la propaganda es, ojo que viene el cuco, ojo que puedo volver para atrás. Entonces me parece que el debate es diferente. Y a partir del 2001 empezó cómo se construye una alternativa diferente. Después de la derrota del posibilismo que se expresaba después del 2013 especialmente, después del 2005 mucho más claramente volviendo a recuperar al partido justicialista y a las alternativas que evidentemente nos llevaban a un estancamiento, a la pobreza o a la falta de perspectiva y de futuro, en nuestro país hay una cosa nueva que es que el PRO se instaló como una superación del bipartidismo. De hecho, tenemos que pensar que es la fuerza más nacional que hay hoy en estas elecciones. O sea que nos está marcando un rumbo. O sea que sin atajos nosotros tenemos que construir una alternativa diferente. ¿Cómo se llama eso? Eso no está claro, tiene que construirse, tiene que tener la participación de la gente. A mí me pasa algo muy tragicómico. Pregunto en los actos a los que voy, que digo, bueno, a ver, levanten la mano ¿cuántos han participado en una marcha o en una protesta en los últimos dos o tres meses? Es impresionante, todo levantan la mano. Ahora cuando digo, bueno, ¿quién ha ocupado un cargo público? Bueno, yo y algún otro que está, después nadie. O sea, los que resistimos no gobernamos y eso es lo que hay que cambiar. Tenemos que gobernar los que somos capaces de resistir, pero además de plantear una alternativa distinta de gobierno. Porque si no, no hay alternativa. Y esa desazón es falta de poder para construir lo que queremos. Y yo creo que esa vertebración de los sectores populares se está empezando a manifestar como necesario. Y cuando algo es necesario empieza a ser posible de resolverlo. Interiorizándonos en territorio bonaerense, ¿qué es lo que heredó Vidal del gobierno de Scioli? 5.368.000 pobres. Y Vidal le agregó 800.000. Desocupados. Y Vidal le agregó 180.000. Cuando uno empieza a ver, la continuidad del gobierno de Scioli se profundiza con Vidal. En todos los aspectos. En el endeudamiento, en la crisis sanitaria, educativa, en la cuestión de seguridad. La policía brava. En todos los niveles donde uno analiza a fondo, va a ver que esto es un ajuste sin anestesia, pero es la continuidad de una política que vino destruyéndose. Yo voy a poner un ejemplo. Scioli tenía que haber cumplido en el 2010 el 30% de todos los pibes en doble escolaridad. 2010. 2015 ya tendría que estar casi completada. 2017, en la provincia de Buenos Aires hay el 2,2% de doble escolaridad y mayoritariamente en educación privada. O sea, que realmente ha destruido la educación. La mitad de los pibes no terminan en secundario. La desocupación hoy llega a un nivel donde, bueno, hay una cosa cierta, que se acaba este verso de que hay un millón de pibes que no estudian ni trabajan. No, no. Hay un millón de pibes que no estudian, pero que buscan trabajo y no lo encuentran. Ese es el problema fundamental. Los que más buscan trabajo, el 50%, la mitad son jóvenes. O sea, son los que están desesperados por construir un futuro. Entonces, hay una política de continuidad en el ajuste, pero también de concentración y extranjerización de la riqueza. A mí me llamó poderosamente la atención. Se habla del país en general, pero la provincia de Buenos Aires aporta casi el 40% del Producto Bruto Interno del país. Y en ese producto geográfico, de las 25 empresas que más se llevan la riqueza, 21 son extranjeras, que concentran y extranjerizan la riqueza. Entonces, creo que es el momento de repensar una política diferente, cambiando el perfil productivo del país, pero también de la provincia de Buenos Aires, y cambiar esta política que es la continuidad del ajuste. Ahora, por ejemplo, en relación a lo que decías, Vidal, salió hace poco una noticia de que Vidal compra buques en el exterior al doble de lo que puede hacerlo en las Tizieros Río Santiago, que es provincial, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el problema no es que ella compra buques, sino que lo que se efectiviza en las Fuerzas Armadas es la construcción de buques en el extranjero. Es una política nacional de privilegiar esa ganancia que se traslada a otros sectores, en vez de invertir en el astillero, en la capacitación y en tecnología. Desde hace muchos años que el astillero está siendo vaciado. Algo similar ocurrió en Río Turbio, donde se invertía determinada cantidad de plata, pero en vez de servir para producir mejor, el avance tecnológico era utilizada en los niveles de corrupción que hoy estamos viendo cómo aparecen señalados y que en el astillero prontamente van a aparecer también señalados los anteriores funcionarios. Ahora, con la excusa de esa corrupción, tanto el gobierno nacional en Río Turbio como en el astillero lo que intentan es justificar el cierre. O sea, van avanzando hacia eso, a que hay deterioro, que no se puede hacer cuando en realidad nosotros hemos presentado el proyecto con los trabajadores del astillero, pero que incorporamos a todos los obreros navales, por ejemplo los que en Mar del Plata acaban de sufrir uno de los accidentes más grandes ahí frente a la costa de Chubut, que es que la mayoría de la flota que existe hoy, pesquera, por ejemplo, tiene 30 o 40 años de antigüedad, quiere decir que se debería rehacer. Ahora, para eso se necesita recuperar lo que alguna vez tuvimos, que fue un fondo de la marina mercante. Y para ese fondo, que es plata que se presta pero que se recupera rápidamente, nosotros funcionamos como una isla en la Argentina, o sea, la mayoría entra y sale por mal, hay que recuperar la reserva de cargas, que es algo que renunció la Argentina en los 90 y ningún gobierno lo cambió, cero tenemos de reserva de carga. Bolivia, que no tiene mar, tiene hoy reserva de carga desde los puertos de Argentina. Ahora, Argentina renunció, es una vergüenza, es una estafa, que significaría tener, miles de millones de pesos que entrarían al país por impuesto, pero que desde ahí se podría gestar un fondo de la marina mercante que reactivaría toda la construcción naval, no solo del astillero, sino de toda la capacidad que tienen los astilleros privados. Con un agravante, que se ve la perversidad de la construcción que se ha hecho en la Argentina. Construir la mano de obra naval lleva generaciones, capacitación. Por eso se van a Brasil, se fueron a Europa, se van a otros países a trabajar los mejores de nuestra población, que ha aprendido ese oficio. Entonces me parece que eso significa cambiar el perfil productivo y Vidal, como Macri, concentran y extranjerizan la riqueza. Como un eventual representante de la provincia de Buenos Aires en el Congreso, ¿vos crees que hay que cambiar la coparticipación federal, los niveles de distribución de los ingresos imposibles? Por supuesto que sí. Vos pensá que la provincia de Buenos Aires aporta casi 40% a esa producción, pero recibe en realidad muy poco en comparación de lo que se aporta en otras provincias. Aunque no solamente es una cuestión de la coparticipación, para no entrar en una confrontación con lo que es la política federal, hay que ir a un nuevo pacto federal en serio, sino también rediscutir la política impositiva en la provincia. Una política impositiva, para poner un ejemplo, 128 mil millones de pesos puso a los agroexportadores, Macri, como primer decreto. Ahora, de eso, el 35% como mínimo fue a la provincia de Buenos Aires. Ahora, de eso la provincia no recibió absolutamente nada y ni siquiera tiene una política adecuada para eso. Los puertos de la provincia de Buenos Aires son los que más trabajan y los que más podrían significar una entrada para el capital de la provincia, la política impositiva. Bien, gracias. La verdad que no hay ninguna política destinada a eso. Entonces, cuando uno se pone a discutir lo que genera la provincia de Buenos Aires, podría estar realmente en una política de ofensiva con respecto a conseguir trabajo, a conseguir consolidar la educación, a tener una salud adecuada, a tener un sistema previsional que resuelva los problemas de la gente y a nacionalizar algunas políticas. Hace muy poco tiempo se hablaba de la crisis educativa, que hay que pensar la crisis educativa. Ahora resulta que hablan de que hay que cambiar las materias, todo eso se discute. Ahora, ¿por qué no hacemos, por ejemplo, como los países que están a la cabeza de la educación a nivel mundial? Claro, es una educación centralizada, nacionalizada, en donde se beneficia a los docentes, pero también a los alumnos. Hay una política nacional. A partir de los noventa se hizo una ley federal de educación que desestructuró la educación. Ahora eso no se discute. Se discute cosas que son secundarias y a la hora de la realidad desinvierten en la función educativa. Hay un aspecto del gobierno de Vidal que pareciera tener consenso o que es bastante aceptada por la población, que es los cambios en la cúpula de la policía bonaerense. Te quería preguntar, digamos, ¿qué opinás al respecto? Si te parece que es genuina o no. Mirá, yo tengo la suerte de estar y el privilegio de ser parte de la Comisión Provincial de la Memoria. Y lo dijimos ni bien asumió la gobernadora, inclusive tuvimos charlas con ella, de que era una actitud valiente cuestionar a las amenazas, los apretes, que eso iba a ser así. Y es importante el cambio y que va a ser una política defendida por nosotros. Pero también cuando uno analiza el nivel de crecimiento que hay de la tortura y la persecución en las cárceles bonaerenses, uno ve que esto aumenta. Hay una situación de crecimiento en las cárceles, pero también en las comisarías, cosa que está prohibido, de una persecución cada vez más clara hacia los más jóvenes. Entonces, eso sigue existiendo. Una cosa es algunos niveles de confrontación que hay que reconocer, pero en el cambio fundamental de lo que significa crear una policía judicial, de investigaciones, no que siga dependiendo de la policía. Él no discutir algunas cajitas, sino otorgarle a la policía el rol que debe tener, me parece que en eso está totalmente todavía en agua de borraja. Entonces, creo que la seguridad también habría que pensarlo desde ese nivel. Yo siempre invito a todos a que pongan en el Google cuáles son los países más seguros del mundo. Y no hay ningún invento. Sale Islandia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica. Donde hay salud para todos, donde hay educación para todos, donde hay trabajo, que sin ninguna duda es la clave fundamental de la recuperación de la seguridad, donde hay previsión y donde el Estado tiene políticas públicas para fomentar al pueblo. Acá el Estado tiene políticas públicas para reprimir al pueblo y beneficiar a los grupos financieros. Entonces, me parece que ese es el cambio que hay que dar también en seguridad. Hoy se conoció una noticia de que con un préstamo que solicitó Vidal se terminó por, digamos, agotar la capacidad de pedir crédito que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires que le consiguió la legislatura de la provincia. ¿Qué perspectivas hable de este nivel de endeudamiento que es similar al que también tiene la Nación? Macri, le señala el Camilo, se endeudó por 100 años sin permiso del Congreso. O sea que acá puede haber políticas de hechos consumados de parte del gobierno o reconstituir negocios después de las elecciones para permitir una ampliación del endeudamiento. El problema es que el endeudamiento sin una política de construcción de una alternativa económica diferente no resuelve los problemas, sino que los empeora. La realidad es así. Y creo que el gobierno tiene esa priorización al capital financiero. Entonces, la alternativa que hay es tener sí límites, desde la comisión que investigue la deuda, la legítima y la ilegítima, hasta no permitir más estos endeudamientos que no invierten en resolver los problemas de fondo. Para ponerte un ejemplo de nuevo, imagínate que en vez de comprar o hacer una posibilidad de tener casas en China, acá se ponen a utilizar esos endeudamientos para promover el trabajo en la Argentina y construcción de casas con los movimientos sociales. Sería una diferencia notable. O ese endeudamiento para construir colegios, sería una diferencia notable. No, ¿a quién se le va ese dinero de endeudamiento? A los sectores de las grandes empresas constructoras. Esas empresas constructoras son las que están hoy ganando. Claro que dan trabajo, por eso ha aumentado la construcción, pero fundamentalmente es maquinaria, no es mano de obra intensiva, como debería significar la posibilidad de planificar desde un Estado al servicio de la gente. Esto está al servicio de las empresas. Entonces, Mactri mantiene el dólar a un nivel donde los grandes beneficiarios son las empresas de coche, que fabrican, mejor dicho, más que fabrican, arman coches con la mayoría de importados. O sea que baja su costo y pueden venderlos mejor. Esa es la gran diferencia. Trabajan para beneficiar a esos grupos económicos. Víctor, muchísimas gracias por tu presencia. No, gracias a vos. Y además porque en este momento político es muy importante, por lo menos para mí, abrir un espacio a la reflexión de que sí sabemos construir resistencia, pero todavía nos falta construir esa alternativa de gobernarnos a nosotros mismos. Esa construcción exige liberarnos de las ataduras que no se puede hacer otra cosa. Se puede hacer. Yo lo aprendí en el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación abrimos el Congreso a las audiencias públicas y las leyes se construían con el consenso y participación de la gente. Por eso cuando los compañeros dicen, bueno, ¿qué propuestas vamos a tener en el Consejo Deliberante? ¿O qué propuestas vamos a tener en la legislatura provincial o nacional? Hay que abrir esas instancias para que entre la voz de la gente y las propuestas de la comunidad. Si uno hace eso, va a encontrar el camino de que las políticas públicas beneficien a la gente y no como políticas públicas que hay hoy, que benefician al Estado de represión, al Estado de endeudamiento y al Estado que ayuda a los grandes grupos económicos. Gracias. 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 Gracias.